¡Hola! Soy Angélica desde la Argentina y soy criador de Mariposas Monarca. Este es un regalo que quiero compartir con ustedes. Es un regalo que es mágico, milagroso y místico. ¿Por qué? Porque todos queremos magia, ¿no es cierto? Y esta es la magia de las Mariposas Monarca que voy a compartir con ustedes en este pequeño video. ¿Por qué es magia? Porque las Mariposas se transforman mágicamente delante de tus ojos. De oruba a mariposa. ¿Por qué es místico? Porque viene de Dios, de la naturaleza. Y milagroso porque a través de ese milagro tenemos la fe y la esperanza. Y estos son los huevitos de donde ustedes van a empezar a ver esa transformación. Las Mariposas buscan estas únicas plantas, asclépicas, que son las que ellas quieren. No se come ninguna otra planta. Ninguna. Tienen que estar seguros de que nada se va a dañar en su jardín. Y se va transformando de a poco. Cuando es verano es mucho más rápido. En invierno es mucho más lento. Hasta llegar a esa transformación de esta que está acá, que es la oruga adulta. Que quiero mostrárselas en primer plano. Voy a tomar una. Como ustedes verán, es tan tierna. Es tan suave. Y como tienen estas antenitas. Ustedes dirán, ¿por qué tienen esas antenitas en la cabeza? Justamente porque son ciegas. Y estos son los bastoncitos. De las cuales ellas pueden tratar de avanzar. Sin caerse. Aquí les voy a mostrar cuando después de un tiempo se cuelgan y se transforman en estos capullos. Color muy claro. Verde claro. Y ustedes verán los diferentes colores verdes. Hasta que al final llega a ser este color. Color mucho más oscuro. Y luego será transparente de donde nace la mariposa. La M. La M de la mariposa. Maravillosa mariposa monarca. Que ustedes pueden tener en su jardín. Cuidar la ecología. Tener la maravilla. Poder sentir esa magia constantemente en su casa. Porque las mariposas monarca traen eso. Traen alegría. Traen bienestar. Traen satisfacciones. Desde aquí, desde la Argentina, Angélica, les mando un saludo. Y felices mariposas monarca. Para todo el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!